Ella es Gema y lleva dos años con un novedoso programa que le permite comunicarse con sus padres y el entorno a través de la mirada. El programa se llama IrisPone, un ejemplo de lo que las nuevas tecnologías pueden ayudar en este caso a personas con capacidades diferentes. Gema tiene una enfermedad cerebral y a sus nueve años este sistema le ha cambiado la vida, no solo a ella, sino también, como les decimos, a sus padres y entorno más cercano. Ella comenzó a entrenar la mirada sin saber que esto se podía llegar a conseguir. Realmente se llegó a conseguir, le pusimos el dispositivo, comenzamos con juegos, Sol se aventuró a que iba a aprender a leer y a escribir, nadie confiamos en ella, de hecho se le pusieron muchas trabas y cuando lo empezaba a lograr, pues ahí fue cuando todos nos quedamos con la boca abierta. Y este ejemplo se expone hoy en el primero de los seminarios que acoge el Hospital Nacional de Parapléjicos, fruto de un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Y qué mejor labor social desde nuestra fundación que enfocar nuestro apoyo y nuestra colaboración a iniciativas como estas, que es mejorar la calidad de vida de estos colectivos, que además creo que es un derecho que les corresponde, pero además es una obligación por parte de quienes representamos a instituciones o a entidades. Más de 120 personas presentes en esta sala que pisa fuerte en este primer seminario y que muestra con casos reales cómo la tecnología puede mejorar la vida de los casi dos millones y medio de personas que en nuestro país tienen alguna discapacidad.